Quiero saludar la acción que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado, coordinada con Marina, Sedena, Guardia Nacional, Seguridad Pública, al lograr el arresto de una banda, la Fiscalía General del Estado acaba de informar a través de la unidad especializada en combate al secuestro que logró la imputación en contra de Juan Carlos N., alias El Gudi, Luciano N., alias El Chano, Adolfo Ángel N., alias El Lobo o La Pulga, Ángel Andrés N., alias El Gordo y Carlos Eduardo N., como los presuntos responsables del delito de secuestro, un agravio de siete personas y una menor de edad con orígenes diversos, venezolanos, hondureños, colombianos y una víctima de identidad resguardada. Estos hechos ocurrieron el viernes 14, se supo y se difundió de un enfrentamiento, se trató de una agresión de esta banda en contra del operativo que se estaba realizando, hicieron varias acciones para evadirse, no lo lograron y fueron detenidos todos ellos con vehículos, armamento, municiones y desde luego se aseguró el lugar donde pretendían hacer estos secuestros. Entonces, agradezco a la Sedena, Guardia Nacional, Marina, a las fuerzas estatales para hacer la detención de estas personas.